Amigos, bienvenidos a mi mundo de plastilina. ¿Sabías que Leptocleidus significa clavícula delgada? Su nombre proviene de los huesos de sus hombros. Y en esta ocasión vamos a fabricar este animal marino prehistórico llamado Leptocleidus. Estos animales prehistóricos que estoy fabricando los estoy basando en el videojuego de Jurassic World Game. Así que si tienes algún favorito déjamela aquí abajo en los comentarios. Y bueno pues vamos a ver entonces el paso a paso. Con la combinación de rosa y azul marino obtendremos esta tonalidad la cual tiene nuestro animal acuático del día de hoy. Y bueno para formarle un pequeño boceto tomaré una parte de plastilina la cual la alisaré un poco en la mesa y obtendré algo alargado como esto. Lo cual pues nos va a servir para formar la columna vertebral y el área de la cabeza. Y bueno las patas traseras y delanteras las fabricaremos con otros trozos de plastilina. Y bueno realmente no son patas más bien son como una especie de aletas, aletas grandes. Pero bueno aquí están. Vamos a colocarlas, las vamos a pegar de esta forma. Y recuerden que pues hasta aquí estamos haciendo un boceto. Más adelante iremos detallando cada parte de nuestro animal acuático prehistórico. Y bueno de igual manera vamos a colocar plastilina pues para formar también las aletas traseras. Y estas van a ser un poquito más pequeñas que las delanteras. Para irle dando un poquito ya más de forma al cuerpo pues trato de hacer un poco más grande el dorso. Y bueno pues lo haré solamente por la parte de abajo de su cuerpo. También aquí coloco un poco más de plastilina para hacerle más larga la cola, un poquito más alargada. Y aquí está. Ahora el estómago lo voy a detallar un poco con plastilina de color gris. Solamente haremos este. Vamos a unir una tira de plastilina gris la cual trataremos de expandir en la superficie baja de su cuerpo. Y recuerden esta figura la estamos fabricando de plastilina pero si ustedes la quieren fabricar de arcilla polimérica o de cualquier otro material moldeable. Bien pueden seguir el tutorial y por supuesto que les va a salir. Aquí coloco plastilina blanca también para simular un poco la superficie baja de nuestro leptocleidus. Aquí está. Esparzo bien, esparzo bien la plastilina blanca. Hay que salir un poco para no aburrirlos de alguna manera y pues mostrarles nada más que solamente poniendo la plastilina de esta manera obtenemos este resultado. Es muy fácil trabajar por separado la cabeza. Así que voy a separarla y le voy a colocar un palillo para más adelante volver a unirla al cuerpo. Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí por un lado y vamos a seguir trabajando el cuerpo de nuestro animal acuático prehistórico. Aquí bueno, pues empiezo ya a detallar un poco mejor las aletas. Le hago una pequeña perforación aquí por los lados para que nos quede la aleta ligeramente separada de un extremo, del extremo interno de la aleta. Y bueno, pues con esta herramienta hago unas pequeñas arrugas alrededor de la aleta. Les comento que sí quedan un poco flojas las aletas así porque al recortarle una parte de la aleta pues quedan un poco delicadas. Pero bueno, vamos a dejarlas ahorita así y más adelante vamos a buscar una solución para que no nos queden tan frágiles. Vamos a hacer unas líneas, unas guías, tres guías en la parte superior del cuerpo donde colocaremos pues unas franjas de espinas. Pero antes de ello pues colocaré plastilina para hacer unos pequeños bordes en los cuales iré colocando estas púas, estas pequeñas aletas o no sé, es una especie así como de pequeñas puntas ahí en su lomo. Se dan cuenta aquí ya están las tres tiras de plastilina que coloqué y bueno, haciéndole perforaciones con esta punta voy a formar unas pequeñas ranuras las cuales iré colocando unos pequeños triángulos. Y bueno, pues estos triángulos serán aquellos picos que llevará a lo largo del dorso, de la espalda por así decirlo. Y bueno, pues se dan cuenta aquí ya coloqué todas las espinas o las púas en su espalda. Y bueno, pues si presentamos la cabeza pues algo así quedaría. Pero bueno, ahora sí vamos a retomar la cabeza, vamos a retomar esta parte importante que pues es la que le da más característica a este animalito, este animalito marino. Aquí le pongo unos pedazos de plastilina por los lados de su hocico para que pues los haga un poquito más levantados y bueno, pues corto, corto con la cúter los lados. Con esto, con esta tira de plastilina que estoy colocando, estoy tratando de hacerle las comesuras de la boca un poco más marcadas. ¿Cómo? Pues como lo podemos ver en el videojuego de Jurassic World Game. Este animal lo podemos ver ahí en los animales acuáticos. Aquí está. Y se dan cuenta pues tiene una pequeña elevación sobre la cabeza. Ahora para el ojo hago una pequeña abertura como esta y también tiene al lado del ojo, en la parte de afuera, tiene una especie como de un hendidura, una pequeña marca así en el cráneo que pues aquí la hago. Y también hago una pequeña perforación para el orificio nasal. Ese orificio nasal con el que pues olfatean estos animales. Hago también la cuenca del ojo de esta manera y veo que en los orificios nasales tiene una pequeña parte rojiza. Así que pues la coloco con un poco de plastilina roja. Y para los ojos coloco unas bolitas en los ojos, unas bolitas de color amarillo y en el centro una pequeña diminuta bolita negra. Aquí está ya el ojo, el ojo ya está, se ve bastante bien. Y bueno pues ahora colocaré párpados. Los párpados hacen que el ojo pues se vea mucho mejor elaborado si se los colocamos. Si lo dejamos sin párpados pues se ve bien también pero creo que le da un toque mucho mejor el párpado. Bueno esta técnica la utilizo también en la parte de abajo. Párpado de arriba y párpado de abajo. Aquí está. Trato de recortar el residuo y bueno lo que ya quedó como párpado pues lo uno bien por los lados de esta manera. Bueno pues aquí están ya los dos ojos con sus respectivos párpados. Ahora sí vamos a trabajar la boca. La cual pues voy a rellenar con plastilina de color rojo. Con mucho cuidado iré rellenando tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pues aquí está ya terminado. Para ponerle los dientes o la franja, la hilera de dientes, le haré unas pequeñas hendiduras tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Si se dan cuenta pues aquí están ya las franjas. Ahora para los dientes tomo un pedazo de plastilina blanca, la voy alargando y con la cúter voy cortando pequeñas tiritas. Muy pequeñas y delgaditas para hacerle la tira de dientes. Se dan cuenta pues hago esta operación repetidas veces hasta terminar la dentadura completa, por lo menos pues de la parte superior por el momento para nuestro animal marino prehistórico. Aquí está el ejemplo con tres dientes y así sucesivamente colocamos todos los de arriba. Aquí están ya. Ahora vamos a hacer una pequeña lengua. Antes de colocar los dientes de abajo vamos a colocarle una pequeña lengua. También la vamos a hacer de color rojo. alargada de esta manera y haciéndole una pequeña marca en el centro para que aparezca más. Ahí están los dientes, ya está completo la parte de los dientes. Y ahora sí vamos a colocarle esa pequeña piel que traen en su mandíbula. Un pequeño triángulo pues será ese complemento de su boca. Aquí está. Y aquí está. Aquí está ya la cabeza terminada. Ahora sí vamos a colocar la cabeza al cuerpo de nuestro animal del día de hoy. Leptocleidus. Uno bien, uno perfectamente el cuello de esta manera. Y bueno pues ahora aquí se me cayó una parte de la aleta así que pues de una vez la corto y le pongo un pedazo de palillo. Creo que esto lo soluciona bastante bien y ayuda bastante a que pues esas aletas tengan mejor estabilidad. Y bueno pues aquí vuelvo a reconstruir las arrugas, las arrugas de cada aleta y así sucesivamente coloco cuatro palillos cortos en cada aleta y esto me va a dar mucho mejor estabilidad a las aletas de nuestro animal pestólico. Bueno aquí está, le vamos a dar continuidad a las tiras o a las hileras de espinas en el cuello. Así que misma técnica que utilizamos para la parte de la espalda la utilizamos para complementar las espinas del cuello. Y aquí está. Ahora tiene unas pequeñas marcas aquí, una especie como de branquias por los lados de su cuello. Bueno se las coloco y listo. Bueno de esta manera pues estamos concluyendo el personaje del día de hoy, este Leptocleidus, este animal prehistórico marino de plastilina. Amigos espero que les haya gustado este trabajo, compártanlo con sus amigos si les ha gustado y dejen aquí abajo un comentario que les pareció, que otro animal marino les gustaría ver aquí en este canal. Y bueno pues eso ha sido todo por hoy. No me resta más que decir, imagina y atrévete a crear. Mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!